¡Oh! 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 Me ha dado su casa divina, amor Yo la he visto en un sueño Me enseñas a llorar de mi amor Con tu experiencia en un sueño Lo momento para mi vida soy Que yo nunca me he olvidado Toleré todo con el sexo Me ha dado mi decisión ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!